Yo acabo de llegar del concierto de Luis Miguel y tengo demasiadas cosas que decir así que les voy a contar Primero, Luis Miguel no dijo ni hola, ni buenas noches, ni muchas gracias, ni bienvenido a Montreal, nada Él solo fue a cantar Dijo, yo vine a trabajar, yo vine a ofrecerles a ustedes música, no les vine a hablar aquí ninguna chachara ni tener conversaciones con ustedes Así que yo vine aquí a cantar, no me interesa, no voy a hablar El señor no dijo ni media palabra que no fuera parte de su canción Me da risa porque aparte como que se reía y saludaba la gente, o sea, sí está simpático lo que pasa que como que no hablaba Y lo que hizo todo el concierto fue como que Y yo, ok Segundo, yo no entiendo por qué la gente pensó o salió este rumor de que el carajo no es él O de que ese no es Luis Miguel, ese no es él de verdad Bitch, where, like, sí es, bro O sea, yo lo vi con mis dos ojos, yo lo vi Y yo dije, bro, es imposible que la gente haya pensado que este tipo es un doble O sea, tiene los mismos dientes, los mismos manerismos, se mueve igual La manera que canta, como se mueve, o sea, bro Obviamente estaba cantando en vivo, tipo, es demasiado obvio que obviamente es él, así que no sé dónde coño salieron esos rumores Yo honestamente creo que la gente, como que no conocía tanto a Luis Miguel Y no sé por qué pensó en su cabeza que Luis Miguel se ve como Diego Boneta por las series de Netflix, ¿saben? Y es tipo, are you aware that, like, Diego Boneta y Luis Miguel no son la misma persona Como que, I know they look alike Y yo sé que todos nos enamoramos de Diego Boneta porque, hello But, they're not the same person, like, are you aware Tú lo sabías, tú estás al tanto que Luis Miguel no sabe cómo sabe este tipo, Diego Boneta en Netflix Yo espero que tú lo sepas Other than that, este concierto fue increíble O sea, yo no me sabía un montón de canciones, me sabía unas cuantas Pero obviamente yo no soy como que la más super fan de Luis Miguel Pero me gusta muchísimo y siento que es una persona que, bro, si tú te estás pensando Ir a ver a Luis Miguel, you have to Like, es como una persona, yo siento que nunca voy a volver a escuchar como que un artista así de arrecho en vivo Aparte tenía una banda, trajo unos mariachos O sea, marica, se me salían las lágrimas con los mariachos Y yo, oh my god, vamos a ser mexicana, I'm not even Mexican En fin, si tú tienes la oportunidad de ir, vi al concierto, no te vas a arrepentir O sea, en verdad me encantó, me pareció demasiado cool Aparte que había gente de todo tipo, habían mamás, abuelas, chicas, jóvenes, novios O sea, habían hombres, mujeres, todo como que me pareció demasiado cool Todo el mundo lo estaba pasando buenísimo Se escuchaba excelente La música buenísima, o sea, it was such a good show Like, it's so fucking worth it Like, it's so fucking worth it And if you there's lucky, it's so fucking worth it